Los casi 4 mil integrantes de la Asociación de Chiapanecos residentes en Quintana Roo se sumaron hoy al proyecto de Cristina Torres para lograr así la continuidad de las obras y acciones encabezadas por la candidata de la coalición por Quintana Roo al frente en la próxima administración. El presidente de la asociación Raúl Castillejos aseguró que votarán por Cristina Torres para que pueda seguir con el trabajo que ha llevado a cabo estando al frente del Ayuntamiento de Solidaridad. ¿Cuál trabajo? Si la inseguridad se incrementó en el tiempo que ha estado al frente del Ayuntamiento, además de no cumplir con lo que prometió como rescindir la concesión de Aguacán. ¡Gracias!